Bueno compadre, después de tantas notas, llega el momento en que hay un top 2 porque ya hemos hablado de tres canciones compuestas por ti pero hay dos canciones compuestas para Dios, para el dueño de todo para el dueño del penjabos azul, como dice José Lo ¿Cómo es eso? ¿Cómo es ese proceso que has vivido? Bueno compadre, en el camino, en la medida que yo he ido ganando experiencia en la vida porque uno va ganando experiencia con todos los sucesos que te van sucediendo vas aprendiendo, te caes, te paras, sobre todo cuando tú ya das el paso de conformar una familia como es mi caso, yo doy el paso de casarme, Dios me regala esa gran bendición como siempre lo he dicho, el que haya esposa, haya bendición yo me casé en el año 2011 con una gran mujer, María Jimena Polanía Dios me regala dos hijas fabulosas, dos hijas preciosas, María Paz y María Fátima en la música he obtenido mucho reconocimiento, en la música he obtenido muchísimos premios he compuesto canciones, ya la gente ha visto todos los premios hemos hablado de todas las canciones que han pegado, que todo el mundo las ha coreado que todo el mundo se las ha parrandeado en fin, son muchas cosas bonitas que hemos disfrutado pero yo tenía una deuda grande con el creador con ese que me dio todo lo que todo lo que triunfa, todo lo que disfruta, las mieles ese que hizo que todo eso fuera posible ¿de qué vale de pronto yo ganar todas estas cosas si no hago algo para honrar el nombre de esa persona que me dio ese talento? si no hago algo para glorificar el nombre de quien me dio todo lo que yo soy hoy día no hago nada y yo he leído la Biblia me he disfrutado mucho todos estos años que he podido empezar un camino con Jesús he asistido a una iglesia cristiana con mi esposa, con mis hijas como lo decía ahorita, tengo una esposa maravillosa Dios me dio una esposa maravillosa, unas hijas preciosas y con ellas hemos emprendido un camino, un camino familiar y no hay necesidad de dejar esto tirado yo pienso que el acordeón, la música, el vallenato como tú me lo decías ahorita, ¿qué es el vallenato para ti? el vallenato es vida, el vallenato es pasión sino que uno cambia el mensaje tú puedes cambiar el mensaje tú eres una persona bendecida y tú estás ahí por la gracia de Dios tú estás ahí sentado por la gracia de Dios soy testigo de tu lucha, sé de dónde vienes y sé para dónde vas por fe y con el favor de Dios entonces no debemos ser desagradecidos con el talento que Dios nos dio entonces yo simplemente lo que quiero es poner mi talento al servicio de Él seguir haciendo música porque si he podido hacer música para todos ustedes para todas las personas, para el amor para el despecho para tantos mensajes que se pueden hacer música quizás ya hoy día no hago música para el desamor porque no creo conveniente hacer música para el desamor no lo siente mi corazón no hago música para el cacho no lo siento porque lo que sale de tu boca es lo que tú sientes en el corazón entonces ya cambié el mensaje ya no, de pronto ya tú no me vas a ver hoy componiendo una canción como La Patineta Loca que es mía, que es de mi autoría que fue un éxito grabado por Las Cabras que en su momento fue un éxito pero ya no sale de mi corazón entonces yo simplemente quiero mira, mira, mira disculpa para que te interrumpa sí es interesante esto o sea, las notas siguen siendo do, re, mi, fa, sol, la, si claro los arreglos pueden seguir siendo pero el contenido de la letra lo que dice la letra de que me pegaste el cacho de que te dejé de que me dejaste de que te hago de que me te hago eso es lo que tú estás cambiando en este momento eso es lo que yo estoy cambiando en estos momentos exactamente yo le quiero cantar al amor y le quiero cantar a Dios al amor y a Dios al amor y a Dios o sea, el que quiera por ejemplo oye un cantante vallenato famoso que te busque eso es lo que va a conseguir eso es lo que va a conseguir en mí eso es lo que va a conseguir en mí si quieres una canción de amor una canción de conquista una canción donde tú le quieras te le quieras declarar a tu novia o quieras cantar un mensaje hermoso a tu esposa la puedes conseguir fácilmente y puedes ser muy exitosa pero he decidido y Dios lo ha hecho tú tienes la decisión tú eres quien toma la decisión por qué camino te vas hay caminos que te llevan a cosas buenas y caminos que te llevan a cosas malas compadre ¿cuál fue el detonante que te hizo cambiar el chip antes de tu familia antes de casarte hubo algún momento que tú dijeras Dios mío ¿qué estoy haciendo? compadre es muy familiar es muy familiar yo pienso que Dios te va poniendo pruebas Dios te va colocando cositas en la vida te va poniendo sueños yo una vez soñé con Dios tuve un sueño muy muy preciso con Dios frente a frente un hotel donde él me decía hachecho y entonces ¿pa' cuándo? si ya yo te he dicho por dónde es el camino ¿pa' cuándo? ya te he dicho todo lo que tienes que cambiar no sigas haciendo esto no sigas haciendo yo terco yo no le paraba bolas y seguía y seguía y seguía hasta que hubo un día en que perdí mi familia y nadie se dio cuenta nadie se dio cuenta que yo perdí a mi familia yo llegué a mi casa después de una gira y encontré la maleta llena de ropa y mi camioneta full de encontré mi camioneta full de ropa y solamente estaba el puesto mío para manejar y ese fue el momento en que yo dije yo no puedo seguir así y la gente no sabe la gente cree que todo es felicidad como dice la canción de del maestro Emiliano mira un día leía algo que decía Jim Carrey comediante famoso estadounidense y decía ojalá tengas la fama el dinero y todo el éxito que deseas para que descubras que allí no está la felicidad así es dicen la felicidad no la da el dinero y otros que dicen ah pero tú como lo tienes tú como lo tienes tú puedes decir eso mira yo le escucho decir más a las personas que tienen dinero que no son felices la felicidad es el abrazo que le das a tu mamá la felicidad es el abrazo que recibes de tu señora de tus hijos ese tiempo calidad de tiempo calidad de vida eso es lo que siento que Dios regaló a la tuya claro y yo he decidido abrir mi corazón y lo hablo abiertamente porque quiero que la gente sepa que que hay un Dios que puede cambiar vidas que no hay necesidad de llegar al fondo para reaccionar es decir no podemos vivir con caretas puestas no podemos vivir de apariencias yo por ejemplo me montaba en una tarima 7 mil personas 10 mil 20 mil 100 mil personas coreando mi nombre me bajaba de una tarima y llegaba al hotel solo esa es la ambigüedad de este de arte exacto estás en una tarima donde hay 7 mil te esperan 7 mil abajo te montan en un carro y apenas te monta ese carro la soledad te acompaña entonces por mis fuerzas no iba a poder cambiar no iba a poder cambiar yo dije Dios mío te necesito ya ya me di cuenta que yo solo no puedo y por más que yo quiera aparentar que estoy bien por más que yo quiera aparentar que soy un hombre correcto que soy un hombre serio yo no puedo no puedo solo y ahí empecé un proceso con Dios empecé un proceso con Dios mi esposa me perdonó mi esposa me perdonó volví a mi hogar recuperé mi hogar y allí fue cuando empezaron todas estas canciones de Dios y realmente pues son procesos son procesos que vivimos las personas de pronto hay muchas personas que no han pasado por estas situaciones y como les digo las vidas son diferentes los procesos son diferentes pero hay un Dios que te puede curar hay un Dios que te puede liberar hay un Dios que te puede abrazar solamente es dejar que abras tu corazón y que dejes que entre ahí y puedas hacer muchas cosas hermosas en tu vida padre como dice la canción hablemos de esa canción top 2 la que usted puso ahí en el 2 hay una canción que yo compuse comenzando la pandemia que dice se llama la casa de Dios dice señor hoy vuelvo a mi casa la casa de Dios desde mi ventana veo salir el sol es tiempo de hablar a solas tú y yo señor yo te amo y te pido perdón señor hoy vuelvo a mi casa la casa de Dios desde mi ventana veo salir el sol es tiempo de hablar a solas tú y yo señor yo te amo y te pido perdón señor hay una canción compadre que es la top 1 la número 1 esa no ha salido todavía pero yo quiero cantarla acá que me la grabó Cristian Castro no ha salido el mexicano el mexicano wow él ha tomado la decisión de cantarle a Dios también él ha sido una persona muy polémica ha tenido una vida difícil de muchos conflictos en su vida y de una manera bastante diría yo sorpresiva Dios me lo me lo usó para llegar a su vida por medio de una amiga Martica Mugdi me dijo Cristian está buscando una canción cristiana y yo sé que tú tienes una canción para él y le habían presentado muchas canciones hermosas pero no había llegado la canción que lo tocara y yo le mandé una canción y me dijo Sergio esta canción realmente me llegó me tocó y yo soy el productor de la canción estuve en la grabación virtualmente y yo lo vi cantar lo vi grabar vi como lloraba cantando grabando la canción fue algo realmente hermoso más de seis horas grabando esa canción entonces es una experiencia muy bonita y fíjate es o sea yo obviamente yo deseaba que un artista internacional me grabara una canción entonces no fue una canción ni de amor ni de despecho ni nada fue una canción para Dios entonces hay que creer en él y los propósitos de él son grandes y él es el tiempo de él no es el tiempo de nosotros sino el tiempo de él amén amén y amén pero yo tengo ganas de escuchar la canción ¿cómo dice? la canción dice así vamos a ver cómo se escucha en el acordeón porque tú sabes que el acordeón siempre vallenatiza las cosas a ver en mí no tengo más que una vida para darte no tengo más que un millón de horas para regalarte tú te mereces más de lo que yo te debo quizás te debo más de lo que merezco y si merezco más es porque en el cielo tú tienes para mí todo lo que sueño mi sueño es conocerte aunque no te vea mi sueño es dibujarte en todas mis tareas mi sueño es darte amor como tú me lo has dado poder recuperar el tiempo que ha pasado han pasado tantas cosas no te cansas de esperarme y entre más pasan las horas me muero por abrazarte yo te amo Dios yo te amo yo te amo Dios yo te amo te necesito tanto 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 mi corazón te alaba en este canto y es que no me imagino caminando si no es por tu camino Padre Santo yo te amo Dios yo te amo yo te amo fuerte aplauso para nuestro Dios para el Dios de todos el Dios bueno un Dios misericordioso el Dios amable el Dios que te apoya el Dios que siempre está ahí cuando tú crees que no está ahí el único que está cuando nadie está ese es nuestro Dios este programa no yo se lo decía a Checho hoy este programa no es un programa diseñado para ser cristiano si ni es religioso ni tiene ningún tipo de propósito religioso sin embargo todas las personas que se han sentado en ese sofá han reconocido la grandeza de Dios en sus vidas y si están en el programa es porque tienen y gozan de cierto éxito en lo que hacen pero es Dios quien los puso allí están invitados aquí porque Dios lo quiso así y cada uno de ellos nos regala un mensaje mensaje que nos está dando hoy Sergio Luis mi hermano gracias por venir no hermano gracias a ti la verdad que esto fue de Dios esto fue de Dios tú lo sabes hace tiempo quería estar acá sentado dando mi testimonio principalmente las canciones y toda mi historia quería que pasara un segundo plano porque quería que la gente supiera lo que Dios ha hecho en mi vida y estoy acá por la gracia de Dios estoy acá por la gracia de Dios porque es un milagro que todos estemos acá es un milagro que todos estemos acá en este estudio porque los tiempos que estamos viviendo son difíciles y la invitación es a que nos sigamos cuidando a que a que entreguemos nuestras vidas a ese ser que simplemente quiere que nosotros seamos agradecidos con él a que de una u otra forma le demos un poquito o sea el único que quiere es que le demos un poquito él lo dio todo o sea Jesús se crucificó en una cruz dio su vida por nosotros dio su vida por nosotros él no nos está pidiendo que demos nuestra vida pero por lo menos que hagamos las cosas bien hechas que nos dejemos moldear que nos dejemos moldear mira que tú me dijiste algo muy muy importante no es dejar el barco exactamente es que si lo manejaba a 200 kilómetros lo maneja 80 exactamente si me iba a meter por esta vaina donde hay tanto hueco me meta por acá donde es llano exactamente eso es lo que Dios quiere se puede vivir de una mejor manera tú puedes vivir tu vida de una mejor manera solamente por tu fuerza no lo vas a hacer por tus decisiones no lo vas a hacer porque tú siempre vas a tomar malas decisiones el hombre está diseñado para fallar el hombre está diseñado para fallar todos fallamos todos los días cometemos errores pero Dios no se equivoca y si tú estás con él si tú vas de la mano con él ¿cómo te vas a equivocar? vaya de la mano con él para que tenga éxito en la vida amén amén amén